Gente, Gelau va a reaccionar a la pelea de Milika. Ah, le dejá de hacer basura en mi casa. Si no, vas al intermo. No, ¿en qué tiene? Ya sé, ¿qué tiene? Windows 10 Home y Windows 10. Ah, la vida que ve si se acude para arreglarme la PC. Sí, Milika espera, intenta nuevamente con ese volado que ya consigo. Ya se llevó un punto de ahí, pero no puede conectar Milika. Intenta nuevamente con ese volado derecha, pero Milika hasta ahora viene zafando. Juega con los hombros, Milika. Milika hacia atrás, busca. Esperan un poco, todos los tiempos, saben que tienen todavía un minuto. Todo el tiempo no se paraba. Hacía con las manos. Ahí, con ese paso hacia adelante, pero no puede llegar a conectar, no puede hacer daño. No puede hacer daño. Ahí se llegó el trade también. Se le estáis comiendo. Tiene mucho peligro, no se puede distraer Milika. Pero vos estás sólida, o sea, tu postura es clave. O sea, técnicamente vos estás muy bien. Pero siento que ella fue un poco más letal. Eso me distrajo, mirá el cactus que tiene en la cabeza. Eso, eso lo vi en un momento. ¿Cómo te distraes con eso? Se lo vi. Que da igual lo que tenga en la cabeza. Ahora tenés que dar a pala. Está pudiendo hacer más de su beso porque a Milika se distrae. El rodete. Se le movía mucho, entonces el ojo me... Yo le miré eso en un momento, pero no, estaba lejos. Estaba lejos, no es que me estaba pegando, pero se lo vi. Pero no, nunca mirá acá, mirá como para abajo, para ver los guantes. ¿Cómo le andás mirando el churro que tiene en la cabeza? Porque se agacha y se sacude así. O sea que si hay algo con forma de churro, que se mueve así, vos en vez de pelear, te distraes. No, no tiene nada que ver. Pero sí se lo vi en un momento. Tipo, internamente me dio risa eso. Si querés ganar, evité esos comentarios. ¡Lear! ¿Va? Bien, bien, bien. Eso es un motor de golpes. Bien, tremendo. Bien, la agarraste, todo perfecto ahí. ¿No? Ahí ganaste. O sea, te ganaste ahí un medio puntito. Un cuarto. ¡Lear! Bien, de nuevo. Bien, de nuevo. Ahí la agarraba y tipo... Bueno, la mina eso lo hizo varias veces. En una me pone el... No, 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 no. Vos la estás agarrando y ella te puede pegar. Es un clinch. Ah, sí. Por eso el clinch tú tenés que agarrarlo bien para que no... Para que no te pueda pegar. Pero no sé, ahí la retó. Algo había pasado y la retó. ¿La retó? La retó. Pero le dijo tipo ojo y la señaló. No escucho a Shiloh. Ahora lo vamos a escuchar. Sí, sí, sí. Lo que se diría el lunes una batalla táctica. Sí, sí, sí. Un técnico le ganó la batalla táctica a los... Paliza táctica. Vos tenés win shot. Y Cacataro no lo había sacado. Ojo por ese volado de izquierda. Que se llevó. Se llevó algo para su molino. Intenta eludir, viene Mancilla. Se mete hacia abajo. Le pinta con su mejor golpe. Y terminó el primer asalto. Primer asalto. Este asalto lo veo bastante parejo. ¿Puntaje? No, sí está parejo. ¿Puntaje? Lo que yo no entiendo... O sea, ¿te puedo criticar algo? O sea, no sé quién, pero... No, te tome recado. Sos chelado, dale, criticá. Claro, después me criticá. Siento que tenés como el control a la distancia. Y cuando tenés el control, de repente te ibas ahí adelante y le empezás a tirar mano abajo. Sabiendo que ella como que lo que hace es tirar boleado. Se te arriesgaba y a comer. Todo el tiempo. Puedes haber mantenido la distancia y haberlo trabajado mucho más. O sea, lo que él quiere decir es que en la distancia siempre ganaste vos. Sí, o sea, si te fijás en todo el intercambio... Y esa es tu zona de confort. Como para ti. ¿Querés ponerte un poco más al medio, así ves? Pasa que todo el tiempo se me tiraba muy arriba. Y yo lo que tenía que hacer era rotar así. Y yo iba siempre para atrás. Entonces, le daba el pie a que siempre se me tirara encima. Yo lo que tenía que hacer era capaz girar vaca y tirarle un... Por los directos. ¿Qué opinás de que te ponen que antes le opinas suba hasta abajo del muerto? Miren. Bueno, sigo. Buen primer round. Milika 10-9, dicen en el chat. Para mí, 9-9. Es que ella se comió en las manos. No, se me tiraron un peón o no. ¿Lo sentí? ¿Pero por eso es un canadilla? Es un coche de su madre, güey. O sea, no sé si lo hace con la intención, pero estoy seguro que sí. Ay, fue chica. Es un perro. ¿Cómo va a tener malas intenciones? Tíralo, güey es un villano, güey. ¿Por qué lo odiaba? Si hubiera una película de perro, él sería el malo. ¿Te vas a dejar a toro? ¡Qué asco! No estoy pensando. No lo cuido mucho. No estoy diciendo que si se queda acá solo, va a tener que dormir en la cama. Está bueno. Es la cama enorme, güey. Sí, ni se va a dar cuenta que está en la cama. Y bueno, vamos a hacer una camita al lado de la cama. Le compramos un perrito rojo. No, le ponés una cama al lado de la cama. ¿Cómo este perro va a tener maldad? No, es más bueno. No, sí, yo creo que le faltan pal, pal, pal. Es más inteligente que los otros dos, lejos. Ah, mierda. Ay, re tranquilito. Sí, sí. ¿Qué? ¿Cuál es el perro más inteligente? ¿Más inteligente? Sí. De los tres que no hay mucha opción. Sin contarte. Bien. Así que cerra el culo. ¿Qué más grande? Tiene más experiencia. Es el papá. Porque es el más pillo, amigo. No le puedo... No sé por qué lo odiar. No lo odio. Porque lo babía. Porque lo babía. Por eso. No, lo odio. Pero me da rabia que, como diría, no, si es un perro súper inteligente, si... Bueno, un flight sacado a pasear, es el perro más guaro del mundo. Porque no te conoce, porque nunca estás con él. Yo saco pasear y se queda al lado mío. No hace descontrol, nada. Nada. Te voy a mostrar cuando lo saco pasear yo. Cuando lo saca pasear un verdadero dueño que lo quiere. No, pero si hasta el aviestrador dice que... No, el aviestrador también está de troll. Ah, bueno. Va. ¿Puntaje? No, el paní estuvo parejo. 9-9. Sí, porque tenía mucha energía y es cierto que la gastaron mucho ahí. 9-9. Da una devolución, 9-9. Bueno, sí, ya. O 10-10, se dice. No sé, sí. 9-9, creo. 9-9, ¿no? En la aviestrador viendo el stream. Creo que fue Mili Mancilla la que trabajó un poquito más. Más agresiva. Hasta ahora, aunque se puede agotar, muy pareja. Sí, muy pareja. Lo que pasa es que parece peligrosa mi nica. Parece que en cualquier momento... Ahí... Por eso te digo, cuando vaya al frente... Más abierto que tiene 5-6 kilos más. Sí, sí, sí. Mili trabaja bien en sus hombros. Se ondea de lado a lado. Trabaja bien. Tiene buenos modos, buenas maneras de boxear. Bueno, a mí me hubiese gustado que me guíen. Ahí solo me decían que me mantenga bien y que respire. No me decían. Tipo, no me retaba. ¿Pero qué onda tu equipo? ¿Troxa? ¿Cómo? No, el que tenía que hablar no hablaba. Me hablaban nosotros dos. Y él era mi profe, tipo, el que más me pulió. El que más me pulió. No sé. ¿Decías que Milica le pagó? O sea, que Milica y Mandillo le pagó. No, no. Pero en tu defensa estabas muy facha. O sea, muy tierna. Mirá, mirá este frame. Yo, si fuera tu tío, estaría orgulloso. Mirá. Mirá la carita de pobrecita que tenés. ¿No? ¿No tiene cara muy de inocente? Yo no quería pelear, pero me llamaron. ¿No? Ah, es que tu técnica está clean. Tu jab, marcando, es God. Con las mismas lógicas, con las mismas reglas. Milica intenta buscar el espacio por abajo. Y Milica intenta que ella tire para él. Pasa que ella tira unos guancasos. A la nada. Y se vuelven a medir, se vuelven a mirar. Que estarán esperando, ¿no? Están esperando. Esa te entró. Sí, pero me pegó acá. Esa me re dolió, me hizo impresión en el cuello. Pero, entró. Se acertó la cabeza de la mierda. ¡Ojo con esa derecha volada de mansilla! Y si la trae, baja la... ¿Milica la de negro? Sí. ¿Sabe? ¿Sabe que tiene ahí algo que tiene un resto? Tampoco así tan chiquita. ¿Ves? Hay muchas que las giro con la cara. Es su clave. Es peligroso, ¿eh? Es peligroso, esa mano. Sí. Y esa mano la respetan, Milica. Sí. Respeta esa mano. No se mete, ¿viste? Es como entra. Exacto, no entra. Basta, Toro. No me chupes. ¿De nuevo comiste ahí un poquito? No, pero le pegué yo. Ah, pero mirá la diferencia de los golpes. No se mete, es como entra. Tus golpes son a marcar y ella te hace daño. Quizá. ¿Viste? El intercambio. Quizá Milica, después de ese golpe de tu mansilla... Ese cintro. Fijate que tira a la derecha, mancilla queda colgada. Después de tirar a la derecha, mancilla queda colgada. Hay una pausa. En esa pausa tendría que aprovechar. Sí, sorprenda. Sorprenda. Sí. Fox. Intenta con el jab. Bien. Nuevamente intenta sacar el resultado. Buen jab, buen jab. Vos tenés muy buen jab. Sí, ¿no? Arriba y abajo, todo el tiempo. Por ahí si le metías un súper derechazo, se picaba. Pero siento que a la derecha no la soltaste mucho. Se miden tácticamente. Ahí me he comido. Y ahí comiste. Rico. Este round te están rompiendo. Ahí comió. Todo muy bien. Ok, va. Se miden, se miden tácticamente. Ojo, ahora comí. Además ahí lo que te cagó es que se te fue la mirada para otro lado. Entonces perdiste el control. Y recién sigamos en la primera... Ella está cortada en la nariz. ¿Qué pasa? La boca sí tenía sangre. Está parejo. La veo como una pelea. A veces es una pelea medio olímpica, ¿no? Que es como para notar puntos. Para verla un poquito. La verdad se ve la... Linda. Uno, dos. Ahí noto que Mines está más cansado. Hace unos segundos atrás. Sí. Y ella no. Porque no está yendo adelante. Ahí está mi papá, mirá. ¿Con el celu? Sí, también eso. Gritaban mucho todos y les diferenciaba las voces. O había alguien que me golpeaba hacia el piso y vibraba. Y yo digo, no, están re sacadas. Pero eso, yo te digo, o sea, mi experiencia. Nunca, nunca me puse a pensar quién golpeaba, quién se subía. Yo estaba... Tengo mucha ansiedad, yo... Pero por eso, o sea, eso te juega en contra, hard. Porque te disconcentrás con cosas. Escuchabas voces. Bueno, no se me venía en la cabeza combinaciones. Eso me costaba un montón. Yo le pedía que me guíen y no me guiaban y buscaba las voces de mi profe y no la encontraba. No escuchaba a mis profes. Uno dice, para mí ganó Momo. Ahí esquivaste el clean. Está más cansada, Mili. Es Milica que la sigue, que la mide. Mili Mancilla se le mueve alrededor, hace movimientos... Buena, me ha entrado, pero buena. Y la enganchó, parece que la enganchó Milica, pero se le zapa. Bien, Milica, bien, Milica. Buen trabajo, buen avance. Es... ¡Ojo con el buenado! ¡Mili! Es intrépida, Mili. Es intrépida, exacto. Es escurridiza. Sí, sí, escurridiza. Y hay Samper a la hora de atacar. Pero... Tira con violencia. Sí, sí, sí. Tengo que eso, fue bueno. En ningún momento de tirarnos flores. No, pero porque ella pelea más ordenada, ¿viste? Ella es mucho más ordenada para pelear. Y Mili tira unos guadañazos, que para el espectáculo están buenos. Ahí está el centro. Como viste, es importante ganar el centro. Pero no es... Es importante ganar la instancia. Es un volado. Momolandia dice, comimos nazis. Se siente cómoda para mí los de la nazis. Se pone, se siente cómoda moviéndose la terapia. Momolandia. Ahí, buscala. En la esquina de Anical van todas a la panza. ¡Ay! 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 ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Un profesional! ¿Y este? Yo me vestí así para el evento y el momo fue... El momo fue de traje. El momo parecía un sector precolonial. El momo estaba de traje. Esas señales que bajan toda la torta en las peleas. Buena remera. Buena apuesta. Buen evento. Este año va a ser una locura. Acá está Davos Cenecia, creo. Ahí. Ahí. Y acá está Baldu. Buena. Buena, 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 buena. Igual ahí comiste. Pero mirá la que metes ahora. El chavo. Buena, no fue tan mal. Uy, uy, uy. Es que eso te... Eso es un punto. Mirá. Mirá la derecha que te mete. Zurda. Derecha. Viste cómo te vuela la cabeza. Eso lo tenés que entender que tipo es un montón. Porque te pega de zurda, te acomoda y después te... ¡Bum! Te haces así. Te hizo estornudar hard. Igual no te dolían tanto, ¿no? Vos hacías algo así, me digo. La que sí me dolió fue esta de acá. La que te movió de la cabeza. En el cuello. Pero yo a ella la cara la tenía roja. Sí, sí, pero zurdo. Va a parar no vi. Le pegué a ella. ¿Al árbitro le pegaste? O sea, se puso en el medio a separarnos y yo le iba a tirar a la tibet. Y le toqué la espalda. O sea, frené, pero le toqué la espalda. Y le dije, perdón. O sea, vos estabas full buena onda. Onda, le pegabas al árbitro. Le pegabas al árbitro. No, ya sé, pero digo. Si en tu cabeza la tocaste al árbitro y le pedís perdón, es porque estás como en la cabeza, en el ambiente, no en la pelea. 10-9, 10-9, Milly, dice uno. Para mí este, 10-8. No, 10-9. O sea, para mí sacó mucha diferencia a Milly Mancilla en este. Creo que tiene que haber una caída para que haya 8. ¿Sí o sí? Sí. Ok, pero el anterior, 10-10. 9-9. Creo que el 10-10. 10-10, 10-9, Milly en este. Sí, va ganando Milly. Para mí. Creo que lo define. A mí no me molesta. No me molesta. Porque ahora se pica. En el tercero estaba Pinch. 10-8 si hay caída. Ok, ok, ok. En el tercero metí un conteo. Ese fue el tema, porque por ejemplo yo lo que vi, Milly fue con mucha energía el primer round, parte el segundo y después ya no iba al choque. Pasaba, pasaba mucho, me hacía pasar por las cuerdas. Pasar tú en las cuerdas a desplazarte, pasó ella ese error. Yo sé, quiero ver qué pasó. Martín, ponle play la respuesta que te parió. Miren este frame, miren este frame de Milly, que está el estornudio invertido, está así. Mirá, mirá ahora. O el gelito en la espalda, grabó. Para de poner pausa, por favor. Hay uno que, este punto en las películas es igual, gente, no es solo en el stream, güey. Martín, mi prima es la árbitra y dijo que para ella fue empate técnico esa pelea. Estoy leyendo algo bueno para Milly, boludo. Para Millyca. Para Millyca, me equivoqué. Sí, dijo que era empate. Me dijiste Milly, pedazo imbécil. Fue sin querer. Se llama Millyca y Milly, Mansilla es re difícil. No, 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 Millyca. Apertáis. Pero nadie le dice Millyca. Vos no me decís Millyca. ¿Cómo te dice la gente? Millyca. Por eso. Milly, Millyca. Me quedaría de nuevo contra Milly y Mansilla. ¿Y el que vos es? Sí. ¿Y contra Yelao? No, con Yelao no. ¿Y contra quién pelearías? ¿Alguien que tengas ganas de pelear? No sé quién tiene el mismo peso y altura que yo. No, una que se te venga a la cabeza y ya sabes, con esta me planto. ¿Y ella contra Alvere? Sí. Esa mide en más o lo mismo. Sí, con ella habíamos hablado para ver si podíamos pelear. ¿Y con Selenator? No, le podría pegar a Cele. Pero sí. ¿Ailu? No, Ailu no es muy alta, me capa. ¿Contra ella? Pero le saco como tres cabezas. Está rico. Y re jugada. Bueno, loco, yo estoy preguntando de Chile. Contra las chilenas dicen. ¿Te pelearías? Sí, soy más grandota, tengo ventaja. Pero no hablamos de ventaja, solo si pelearías. Ah, sí. ¿Bri Marcos? Sí. Contra Ibai. ¿Por qué te reís? Porque con Bri también te había dicho para pelear. Pero Bri Marcos no quiere pelear. Porque se había operado. Bueno, pero todas estamos ahí. No, pero recién estaba operada. Tipo, tenía unos meses. Ah, o sea, el año pasado. Claro. Ah. No, no pintaba nada. Contra seco dicen. Contra lana. Contra lana peleás. Sí, God. Me faltaría muchas más técnicas. Esa tiene buena técnica. ¿Vos decís? Vos también tenés buena técnica. Entrenar con Enzo, el profe. Sí. Antes de enfermarme entrené con Enzo. ¿Y te gustó? Sí, God. Te fatiga un montón y es otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa. Sí, es que peor. Sí, otra cosa. Entrené con Enzo una clase. No podía respirar. Ah, Enzo Gaut. Sí. Lo descubrió él. A mí me mató. Todos los que ganaron tienen que agradecerle a este tipo. Acá. Bueno, seguimos. Yelao, por ahora, ¿cómo va? Te va ganando un poco. Va uno. Se lo hice como re tierno. Te va ganando un poco. Es que por eso hay que ver el otro. ¿Cómo serlo, chiquero? O sea, lo más termina en empate. ¿Cómo serlo Arzabasino, por favor? Para mí. ¿Sabe cómo tiene que pelear? ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué? Lo que dijo. Tenías razón. Que para mí va para empate la pelea. O sea, siento que Mil está muy cansado. Pero ahora mirá este. ¿Este round es tuyo? Sí, 100%. ¿Qué es el último episodio? A todo, nada. Milica intenta nuevamente tomar el centro del ring. Mil y Mancilla prueba con el swing, pero no se lleva nada. Buen shout. De nuevo, la hiciste errar porque la tocaste con el shout justo. Bueno, y después se dice bien. Bien. Arrancaste mejor el round. En el momento no te ha entrado nada. Nada. Clean. Nada te entró. Y no encuentra nada. Esa es la pelea de Milica. Esa es la pelea de Milica. Pegar y salir. Bueno, ahí un poquito. Pero ahí porque se avalancha. Ni siquiera tiene postura. Va así. No importa. Si te conecta, te conecta. Que aprenda a parar sin ir. O sea, no importa. La cobra, cuando peleó acá, lo cogó a palo y se le tiraba para adelante también como un nazi. No hay técnica en una pelea de Mateor. Y vos la tenés la técnica, pero te cagaban a palo. O sea, que pega, pega. Cuidado porque si el round es muy largo. Ahí ya se estaba tipo, se me tiraba encima, no se paraba. Pero vos en esa ganás también, porque vos tenés más fuerza que ella. Ahí tenías que aprovechar y meterme una que si está mal parada la gente. Ahí, por eso metí, en este metí un conteo. ¿Ah, le contaron? Sí. Arranca vos al C. Pará, no pienses que estoy en contra tuyo. Yo te quiero. Pero estabas ahí, mirá, estabas viendo la pelea, estúpido. Y perdón, te pido perdón. Yo cuando la vi la pelea dije, che, Milly pegó más. Seguro estaba deslazando al bobo porque estaba en traje, boludo. Y haciéndome el facha. Estaba en mi prime. Bien pedido, bien pedido. No, este hijo de puta ha sacado un video de 19 minutos, dura media hora, güey. Ah. Están haciendo bien las chicas. El centro del ring parece ser algo importante. Ojo, por esta de Milica. Pega y sale, se lleva los sushi y sale. Y Milly parece que está tocada. Viene, viene Lucas ahí. Fíjate lo mismo que están haciendo. Ahí le cuentan, ¿ves? Sí, 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 por detrás dos. Le cuentan a Milly. Ahí está, está. Sigue, sigue, sigue. No vi la mano. Y ahí ya empieza a tirarse encima. Tipo, no hacía nada armado. Ya se me tiraba encima. Y sabe que tiene que ir a buscarlo. Sí, a dos vueltas. Es un dominio. Dos minutitos. Lo difícil que debe ser ir a buscarlo con el final. Con lo que te queda de resto, pero lo va a ir a buscar. Se me tiraba encima ya. Literalmente se me tiraba encima. Era raro. Pero, ¿no sentís que ese conteo fue medio raro igual? No, porque se venía cayendo arriba a mí y yo le iba tirando ya mientras me corría para atrás y en una se me queda así y me tira todo el peso de ella. Tipo, estaba tirada arriba mío. O sea, vos decís que le contaron porque no daba más. No sé, pero se cayó arriba mío. O sea, cuando estábamos en la red, ella estaba colgada así. Yo, sin que suene mal, siento que la estás cagando a palos en este round, pero que el conteo me parece un poco exagerado porque no le entró ninguna piña que vos digas, uy, esta la sintió como de más. Ah, no. ¿No pasó el conteo de cansancio, no? De que la estaba cagando a palos. Pero yo no sé si te pueden hacer un conteo solo de cansancio. Sí, cogeráme que me la van a mí. Y la veo más cómoda a Melika de ahora, esperándola. Lo estoy viendo al trinche de acá, che. Y lo que te decía con respecto a los combates anteriores, fijate que bien lo hacen las chicas. Bien, bien. No hablamos de falta de oxígeno. Bien, seguís con su primacía en este round. Hablamos de lo bien que estamos haciendo porque el cuerpo físico tiene. Entró un reto. ¿Ves? Esa no entró, por ejemplo, porque literalmente se ve mi cara que dobla. Se vuelve a parar la pelea. Ahora la que toma el centro. Esa sí entró. Esa me hizo pelota. Esa es de Gil, mal, tramposo. Y mirá tu cara de ofendida. Estaba re enojada porque no le dijo nada. Mirá la carita como diciendo, eso no lo deberías haber hecho. No, está batado y el cosito. Ey, la cara de indignada. Yo esto no lo puedo creer. O sea, fue muy de Gil. De Gil a. Esa me re marió el señor porque me había comido una en la cara. Pero mirá tu cara. Sí, yo estaba re enojada. Porque la mina ahí no me regaló un tiempito a mí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí la hablé. Le dije, dale, seguí. Un minuto. Emilio va a buscar. Emilio intenta abrazar o pegar abajo. ¡Pega abajo! ¡Milio! Emilio intenta separar. Estaba re enojada ahí. O sea, tenés una mirada full enojada. Mirá esta mirada de enojo. ¡Te voy a matar! Mi amigo, mirá esa mirada. ¡Milio! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le da un... ¡Dá de más aire, no, Sergio! No hay oxígeno. Está faltando el aire. ¡30 segundos finales! ¡30 segundos finales! Mucha entrega, mucha entrega por parte de las dos chicos. ¡Han dejado todo! ¡Muchas entregas! 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 ¡10 segundos finales! ¡Vos terminó la pelea! ¡Se saludan! ¡Se saludan! ¡Sí, buen cardio! ¡Sí, sí, sí! A ver, a ver, a ver... Sí, vos terminaste mejor de cardio. No, pero parece como que fue a caminar una vuelta más alta y ya está de pancha caminando. Creo que la caída fue determinante, determinante. Para mí se me fina ahí. Se me fina ahí. ¿Qué es la caída fue determinante? ¡Cando se cayó arriba mío! Claro, todos piensan que se la van a dar a ella cuando le estaba tirando el... Pero yo no... ¿Se cayó arriba tuyo y ahí lo cuentan como caída? Yo no vi la... No, no, no. Cuando fue el conteo era porque le estaba pegando y ella estaba... Todo el tiempo se me tiraron encima. Entonces yo le pegué, le pegué y en una se engancha a mí, pero queda caída así. Acá en los hombros. Contra la red. Yo sé que era más de cansar que un golpe contundente que lo hubiera hecho. ¡Ah, sí! 100% Pero me puse el conteo. ¿Podemos hacer una votación? ¿De qué opina la gente? Ese empate sí o sí. Ganó Milipa. Ganaste Milica. Yo le daba a Mika. ¿Qué? Bueno. No, me pasa que él le daba en la pelea. Yo creo. Creo que estaba por ahí. Voten. Voten. ¿Yelabo? ¿Veredicto? Y te cago a palo de nuevo. O sea, igual fue muy... Hubo muchas jugadas sucias que podrían descontarles. Pero, last round, puntaje. Porque a Milica le contaron. A Milipa le contaron. Sí, es que es el tema también. Y también hubo una que te pegó... Ilegal. ¿Cuándo me separaron? Sí. ¿Pero esa no es un apercibimiento y después le contás un punto? O sea, si lo haces seguido, sí. Hubo una sola lo hizo. Pero, no sé. O sea, yo siento que igual conectó muchas manos contundentes. Mili. Hay tres de la tuya. Pero también hizo muchas cosas sucias. En el último round. Y tú, como decís tú, tuvo un corteo. Entonces. Lo diría más así como... Estuvo... Por esas cosas, tal vez... Un empate, tal vez este round. Ok. Este round. Pues entonces sería empate, ganó Mili y empate. ¿Y qué resulta eso? Ganó Mili. Por un punto. Sí. Pero probable... Lo que sí, o sea, lo que te digo es que... Estuviste muy ordenado. Sí, vos peleás bien. Claro. Siento que... También eso todo... Te juega en contra de repente porque no sabés cómo... Cómo pelearle, pues. No, claro. Como que ella proponía más y además como es un show... Mili dio más show. Después estaba sacada. Sí. Te falta proponer más pero peleás reordenado, dice uno que parece que sabe. No, porque todas las opiniones que dijo para mí las estoy bancando. Che, ¿cómo salió la votación, gente? Muy probable. ¿Qué es lo que hizo? A ver. Y vos estabas clean. O sea, no te notabas ninguna marca ni nada. ¿Hiciste mucho sparring antes de...? Che, ganaste para la gente. Los últimos meses, sí. Los últimos dos meses. Hacía clases y ponen los martes y jueves. Hacía sparring. Todo el día sparring. Las dos horitas. Pero hiciste un montón, ¿no? ¿Más de 30? Sí. ¿Sentís que hiciste? Sí. ¿Y con la misma gente? Y no, una vez sola hice con la campeona regional, me cagó a palos y esa sí me hizo sentirme re chiquitita. Tipo, venía haciendo sparring y me sentía re bien. No, bueno, pero obvio. No te podés sentir mal por eso. Me cagó a palos. Pero no me estaba enseñando nada. Tipo, por eso. Claro, claro, como el momo agregó Roseló. ¿El movimiento te va ganando? Ah, pero este conchito madre... Mirá, ahí salto yo. Che, buena postura. Y justo me pongo así. ¿Por qué te abriste esto de pierda? Para quedar a la altura del momo. ¿Por qué te abriste esto de pierda?